Hola chicos, buenos días, esperamos que estén muy muy bien el día de hoy. Pues hoy como pueden observar estamos las dos maestras de segundo, pero este día no vamos a ver tema nuevo, hoy nos vamos a relajar porque estamos terminando nuestros exámenes, entonces hoy únicamente vamos a realizar una manualidad que va a haber mucho más adelante, pero pues específicamente vamos a leer un cuentecito, pero esperen un poquito más para que se les diga sobre qué trata. Muy bien, pero antes de iniciar, como ya saben, tenemos que cantar y damos los buenos días, así que con esta cachochita vamos a comenzar y decimos. Buenos días, buenos días, buenos días, muy bien, esperamos que estén muy bien, haremos todos con el corazón, buenos días, buenos días, buenos días, muy bien. Bien, excelente, muy bien chicos, ahora sí para comenzar tenemos que colocar las banditas enfrente y cantar nuestra cancocita a la cuenta de tres. Una, dos, tres, una, dos, tres, hola, 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 hola Pues vamos a comenzar, pero pues vamos a decirle a la maestra, sube el video, se explique un poquito más y también que comience con esta actividad. Muy bien chicos, pues bienvenidos, vamos a iniciar esta clasesita, como dijo la maestra, no vamos a relajar, no vamos a ver ningún tema, por lo tanto, vamos a iniciar con este cuento. Pero hay que prestar muchísima atención, porque este cuento nos va a dar una pista del cual vamos a hacer algo, chicos. Entonces, ahí en casita, todos, todos atentos, vamos a escuchar este cuento que se llama La máquina de ahorrar. Y dice, había un pueblo llamado Muchapasta, de arriba en el que se vivía muy bien. Sus habitantes tenían mucho dinero y se lo gastaban en todos los caprichos y pasiones. A unos kilómetros se encontraba mucha pasta de abajo. Sus habitantes también tenían mucho dinero, pero vivían de manera humilde, ya que preferían gastarlo, solo lo necesario y guardar una parte de sus fortunas, por si acaso, venían tiempos peores. Y los tiempos peores llegaron. Poco a poco, los habitantes de Muchapasta, de arriba, empezaron a matar la falta de dinero y no podían seguir viviendo como hasta entonces. Sin embargo, en mucha pasta de abajo, las cosas seguían como siempre. En la tarde, en Muchapasta, de arriba, al ver que sus vecinos no carecían de nada, mientras ellos apenas tenían para comer. En la tarde, decidieron mandar a un detective para averiguar qué es lo que pasaba en aquel pueblo. El detective, haciéndose pasar por un escritor muy, muy famoso que buscaba inspiración para escribir un cuento, se fue a Muchapasta, de abajo. A investigar, en el pueblo, lo recibieron con los brazos abiertos y le contaron todo lo hábil, lo que el detective necesitaba saber. Además, le obsequiaron un increíble regalo, una máquina de ahorrar, con instrucciones y todo. Los vecinos de Muchapasta, de abajo, incluso le regalaron los planos para construir más máquinas. Al cabo de unos días, el detective volvió a Muchapasta, de arriba, con la máquina y con las instrucciones y los planos. Este detective, el alcalde, con gran interés, abrió la caja para ver qué contenía la máquina de ahorrar y leyó atentamente las instrucciones de uso que decía. Paso 1. Colocar la máquina de ahorrar en un lugar visible de la casa. Paso 2. Introducir varias monedas o billetes todos los días. Paso 3. No ver nunca, nunca, a no ser una inteligencia. Pero nos falta el paso 4 y ver qué es lo que va a suceder. Para ello, vamos a escuchar a la maestra. Muy bien, chicos. Ahora sí seguimos. Paso 4. Cuando no quema más, guardar la máquina y construir otra. Increíble. Decía la gente de Muchapasta, de arriba. Esta máquina los hará ritmos. Todos los habitantes de Muchapasta, de arriba, fabricaron su propia máquina de ahorrar. Al principio, les gustó mucho esfuerzo ir introduciendo billetes y monedas. Pero cuando vinieron tiempos mejores, empezó a resultar más fácil. A los pocos meses, los vecinos de Muchapasta, de arriba, tuvieron que abrir sus máquinas de ahorrar. Porque las cosas empezaron a ir mal otra vez. Al abrir las, se dieron cuenta que tenían muchísimo dinero adentro. Qué maravilla, dijeron los habitantes del pueblo. La máquina ha hecho crecer el dinero que venimos dentro. Pero, un niño que fue testigo del momento, sin creer lo que venía allí. Pero si no es más que una gracia. Lo que hay dentro no es más que lo que ustedes han pedido. Los vecinos no daban crédito a lo que oían. Y se negaron a creer que aquello era algo tan simple como una alcancía. Pero, qué maldado que fue aquello. Desde entonces, Muchapasta de arriba, nunca les faltó nada. Cuando las cosas iban mal, porque sus habitantes, al igual que sus vecinos de Muchapasta de abajo, usaban sus ingeniosas máquinas para ahorrar parte de lo que ganaban para cuando les hicieran más falta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Y qué nos dice este cuento, chicos? Ellos, como ustedes tuvieron que observar, nos mencionaban a dos lugares. Muchapasta de arriba y muchapasta de abajo. Los cuales, los de arriba, no ahorraban. Ellos solo se dedicaban a gastar. Y cuando vinieron unos tiernos que no eran tan buenos, ellos se quedaron sin dinero. Ya no sabían qué hacer porque se estaban acostumbrados a gastar mucho. En lugar de los de Muchapasta de abajo, ellos ahorraban. Ganaban bien, pero ahorraban. Y sí se compraban una y otra cosa, pero no gastaban todo su dinero. Entonces, cuando vinieron tiempos malos, ellos tenían un ahorro al cual podían recurrir, agarrarlo y no pasar. Hambre no sufrían. Entonces, fue lo de Muchapasta de arriba quería saber por qué, ¿verdad? Y resultó ser, como el niño dijo, pues una canción. En el cual, pues si meten ahí moneditas, si meten billetes, que nos pueden ayudar más adelante, si estamos pasando por un mal momento, a poder adquirirlo y dejar de sufrir, ¿verdad? No pasar necesidades. Y eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Enseñamos a ustedes a hacer su propia audiencia, como dice acá, con máquina de ahorrar, para que ustedes quieran tiempos que se mando, ¿verdad? Puedan asistir a ayudar tal vez a mamita, a papito, o si quieren adquirir algo, no quedarse sin dinero, ustedes siempre van a tener en dónde recuperar. Ahí pueden meter moneditas o billetitos que pueden estar como gastadas y no estarlo malgastando de una vez. Pero pues para eso, tenemos aquí que poner en la mesita todos los materiales que vamos a necesitar y eso es justamente lo que vamos a hacer. Así que regresamos un momentito más con ustedes para enseñarles a hacer su máquina de ahorrar. Muy bien, chicos, pues vamos a continuar ya con nuestra clase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el cuento escuchamos algo de ahorrar, pero ¿cómo vamos a ahorrar si no tenemos en dónde colocar un básico de dinero? Pues el día de hoy les vamos a estar enseñando una forma muy, muy divertida de hacer su alcancía. ¿Pero qué necesitan para realizar su alcancía? Necesitan un material, un vasito que ya sea reciclado, de plástico, ya sea transparente, o ese que tiene un color blando, cualquiera de esos. Puede ser grande, pequeño, como ustedes dicen, chicos. Material para decorar, que en este caso vamos a estar utilizando fobbing, pintura, nos va a servir para hacer sed, tijera, cartón, o pintos, o pibes, lo que ustedes tengan en la cita para decorar su alcancía. Una vez que yo ya tenga todo este material, vamos a pensar de qué quiero que sea una alcancía. Puede ser de algún personaje favorito, de algún animalito, de algo que más le guste. Lo que ustedes deseen, de eso van a estar realizando su alcancía. Una vez que ya tengo el ideal de qué es lo que quiero, ahora sí, manos a la obra. Lo primero que hicimos en este caso, chicos, podemos estar realizando unos animalitos. Primero fue pintar, que como pueden observar, aquí ya está totalmente pintado el millón de verde, y el de la mezcla casada, de color rosado, chicos. Vamos a pintar. Esto nos llevó un poquito de tiempo, alrededor de 30 minutos, mientras el brazo se seque y todo. Una vez que ya está seco, en la parte de abajo, colocamos un pequeño cartoncito, chicos. Por ese cartoncito, foamy, una búsqueda de sed, aquí abajito, para tapar este bolcito. Una vez que ahora tenemos todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decorar con el material que tenemos. En este caso, vamos a estar alusando unos animalitos, de genecito, todos aquí, para que puedan ver los espacios. Entonces, vamos a decorar. ¿Qué es lo que va a hacer la maestra? ¿Qué es lo que va a hacer la maestra? ¿Qué es lo que va a hacer la maestra? Vamos a escucharla. Muy bien, chicos. Ya que les explicaron cómo lo vamos a revisar, los materiales, pues yo voy a revisar un cerdito, yo voy a revisar un cochinito, y para eso, por eso, tenemos aquí, que mayormente, tenemos todos rosas, tenemos todos rosas, tenemos unos ojitos, y también tenemos aquí, una colita. Esto es lo que nosotros vamos a revisar, por eso, está mi vasito igual, rosa. Y lo primero que voy a hacer es agarrar esta capilla, en el caso, la maestra de mí, ya lo tienes colocado, yo acá tengo el carcocito, y lo necesito taparlo. Esto me va a servir para que sea la caída. Entonces, eso lo vamos a ir realizando, lo vamos a ir colocando, vamos a ir poniendo esta tonalidad rosa, que nos va a ayudar a tapar con esta parte de su cita, y ahí no me hagas la maestra de mí, vamos a ver qué más tenemos que hacer. Con esto, una vez que ya esté tapado completamente, vamos a decidir dónde vamos a estar decorando. Si vamos a decorar aquí en la parte de abajo, o vamos a estar decorando aquí en la parte de arriba. Tenemos dos opciones, entonces, ustedes deciden, una vez que ya decidan, chicos, van a ver la forma que van a estar decorando. En este caso, yo voy a decorar lo que es la parte de abajo, donde está el foque, al igual que la parte casada. Entonces, el primer paso que voy a realizar es colocar los ojitos, chicos. Vamos a estar colocando los ojitos de esta manera, con mucho, mucho, mucho cuidado, puede ser si es un cón, pegamento, tengan mucho cuidado al momento de colocar. Entonces, vamos a estar colocando los ojitos. entonces, ahí está, yo voy a estar realizando lo que es una ramita, por eso está de color bien, de hecho. Entonces, ya tengo los ojitos, aquí están, los ojitos de esta manera, ahí están. Qué bonito va a quedar. Miren, ahí están los ojitos. Ahora, voy a estar colocando en mi caso, lo que es la ojita de nuestra ramita. Entonces, colocamos, muy bien cuidado, nuestro círculo. ¿Lista? Muy bien, chicos, ya te la vas a estudiar y va a colocar la ojita, pues en este caso yo voy a colocar la narizita de mi cerdito. Entonces, más o menos en esta bonita, me voy a colocar un poquito de círculo y después lo pego en la carita del lindo cerdito. Y miren, aquí como ya va a estudiar un poquito más de forma, aquí como ya quedó. Sí. ¡Guau! Vamos a ver, ¿qué más sigue? Como el mío es muy simple, no tiene muchos detalles, decidí colocarlo en lo que es una coronita. Entonces, la coronita la voy a estar colocando en la parte de arriba. Voy a voltear un poquito de esta manera. Colocamos de nuevo nuestro círculo con mucho, mucho cuidado. Aquí está. Y vamos a colocar la coronita de nuestra granita de esta manera. Entonces, aquí está. Muy bien, como estamos viendo con la parte de círculo de arriba, entonces lo que sigue es colocarle sus ojititas a mi cerdito. Y la manera en que yo voy a regresar, miren, lo hice dos corazoncitos, pero estos corazoncitos no los voy a colocar así, sino para la vida, de esta manera. Entonces, vamos a colocar un poquito de círculo sobre nuestros corazoncitos para poder poner sus ojititas a nuestro cerdito. Ahora les van a ver ustedes cómo va a quedar este cerdito, cómo son sus corazoncitos, ¿verdad? Van a dar forma de orejitas, de qué manera lo podemos realizar. Y está quedando muy, muy bonito este cerdito, ¿verdad? Aquí ya tenemos las orejitas, miren. ¿Ven que sí quedó con esta forma? Y la verdad que su orejito está ahí, ya va terminando. El mío ya está listo, únicamente sería darle un poquitos de detalles, a lo mejor chapitas por ahí, unos detalles en su boquita para que se vea muy bonita. Esta, esta boquita, aquí está, muy, muy bonita, chicos. Es muy sencillo de realizar nuestro mental travestía, la cual va a quedar muy, muy bonita. Entonces, va a quedar, va a quedar muy bonito. Mientras la maestra va dando sus últimos detalles por ahí, entonces, algo así nos debe de estar quedando. Ahí está, a ver, miren, aquí ya le coloqué una colita de un cerdito y de esta manera es como que lo ya hacía, me da muchísimas ganas de ahorrar, ¿verdad? Porque se ve muy, muy bonito. Pero, ¿cómo vamos a ahorrar en esto, maestra? ¿Cómo se supone que voy a meter aquí mi dinero si ya está que la partecita de mi frente? ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues ya tomamos todo, ¿dónde vamos a meter el dinero? Pues con nuestra tijerita y con mucho cuidado vamos a estar realizando un pequeño agujero en donde se nos haga más cómodo colocar la moneda, ya sea en la parte de arriba o aquí en la parte de atrás. En este caso, yo lo tengo en la parte de atrás y la maestra lo tiene en la parte de arriba. Ustedes deciden dónde. Una vez que lo tenga, colocan sus monedas aquí y van a estar escuchando un poquito y ya van a estar ahorrando. Estos son unos ejemplos, pero también antes estuvimos atravesando este de pollito que vean, aquí está el pollito en la parte de arriba pero tienen también lo que es subúntico para estar colocando las monedas. Entonces, aquí nada más una idea de cómo pueden realizar sus caldas. Sí, así que ustedes pueden realizar cómo lo quieren, chicos. Y así llegamos a la parte final de la clase. Nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más, pero vamos a despedirnos y para eso colocamos paritas al frente y decimos ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡La clase terminó! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡La clase terminó! ¡Pá! ¡Pá! ¡Excelente! Muy bien, chicos. Nos dio mucho gusto que nos estén aquí acompañando. Recuerden, hacer sus alcancías, que realicen el modelo que ustedes quieran, si tienen algún normalito, algún otro objeto, si tienen alguna calculatura, igual lo pueden hacer y recuerden tomarle su respectiva un poquito para que nosotros veamos cuál es la máquina de ahorrar que ustedes van a utilizar. Muy bien, chicos, y aquí les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo y nos vemos en esta próxima clase. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!